La muerte sigue viajando sobre ruedas en el Cesar. Un hombre falleció en un accidente de tránsito en el kilómetro 84 más 984 vía que del municipio de San Roque conduce al municipio de Bosconia. La víctima de este siniestro, Tomás Navarro López Sierra, de 66 años, el cual se transportaba en una moto y perdió el control de la misma, impactando contra objeto fijo o baranda, por lo que fue trasladado a la clínica Sanáiz Vitaiz por la comunidad donde falleció. De inmediato, las autoridades policiales fueron alertadas por parte de la comunidad quienes llegaron a hacer las indagaciones respectivas para verificar el tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro. La hipótesis inicial fue que perdió la estabilidad del vehículo en el momento de la conducción, dijo una fuente judicial. Las autoridades de policía de tránsito llegaron al sitio haciendo la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la respectiva necropsia.